hola bienvenidos amigos una vez más a su canal expresión política que bueno que están con nosotros hoy les traemos una nota una noticia interesante que que nos hace ver que nos pone en contexto cuál ha sido la actitud de algunos periodistas y politólogos intelectual hoy des con respecto a la visita que tuvo andrés manuel lópez obrador a washington para visitar al presidente de eeuu donald trump ha habido muchas muchos comentarios a favor y en contra pero como ya conocemos precisamente a los chayoteros a los vendepatrias les estamos dando seguimiento a estos y podrán ver amigos denis dreser león krause y jorge ramos lamentan visita de andrés manuel a washington se alió con el enemigo lo que no se dan cuenta es que traen la cola muy larga amigos quienes son enemigos del pueblo de méxico son estos tres entre muchos otros porque decimos esto porque ellos no buscan que méxico llegue a un nivel de democracia que permita la participación de todos en el crecimiento y desarrollo del país no ellos buscan imponer ellos buscan una imposición que les permita lograr nuevamente lograr perdón las prebendas de que tenían con los presidentes anteriores recibir las cantidades millonarias de dinero para ser partícipes o aliados o cómplices de los gobiernos anteriores hoy como ellos también caminan de la mano con con el partido demócrata pues resulta que ellos son de los primeros que no querían que andrés manuel fuera a washington muchos comentarios antes de irse no tenía caso la visita no sirve de nada mexico digo andrés manuel es es este enemigo de de méxico porque donald trump ha venido agrediendo ha venido siendo grosero con los mexicanos y en eso pues quizá tengan razón en lo que no tienen razón es que el presidente de la república tiene que atender los compromisos que establece con los homólogos de diversos países en este caso bueno toca ir con trump el inicio de operaciones del del temec de lo que fue el tratado de libre comercio hay que darle seguimiento y esto implicaba precisamente acudir a eeuu se pretendía que fuera también el primer ministro de canadá pero este por razones x diversas no accedió a ir es un éxito la visita que tuvo andrés manuel lópez obrador con donald trump creo que reconocieron que es necesario para ambos países llevar una buena vecindad que es bueno para ambos países reconocer la soberanía y y la independencia de cada uno de los países bueno eso es lo que andrés manuel eh dijo en su discurso porque bajita la mano le puso una cachetada con guante blanco a donald trump donald trump eh de necesariamente tenía que ser muy amable tenía que eh portarse exactamente eh contrario a lo que ha venido siendo bravucón o sicón hoy tuvo que ser prudente con el presidente tuvo que aguantar tres vivas méxicos tuvo que eh reconocer que el crecimiento y el engrandecimiento de esa potencia no ha sido nada más por los gringos ha sido más por el trabajo el esfuerzo la dedicación de los trabajadores de méxico y de otros países que han llegado a buscar mejores niveles de vida entonces eh debo decirles amigos que nos debemos sentir orgullosos de el resultado de la visita recordemos los medios de comunicación han estado muy insistentes en términos de que de que le vaya mal porque ese es el gran problema que tenemos con estos tres de los que estamos hablando y con los medios de comunicación tradicionales que se han dedicado a buscar eh los errores se han dedicado a buscar eh donde se tropiece Andrés Manuel o a echar mentiras como Carmen Aristegui quien haciendo alusión a a que hay gente que estaba en contra en Estados Unidos que estaba en contra de Andrés Manuel eh y que fueron eh y es decir a manifestarse en contra de la instancia de Andrés Manuel allá pero eh no se dio cuenta que si hubo si bien es cierto que hubo algunos manifestantes porque donde quiera hay reaccionarios y neoliberales la mayor cantidad de gente que acudió a recibir a felicitar a tratar de saludar al presidente de la república de eso no hace mención entonces es una información sesgada que tenemos que aclarar la mayor parte de la gente que acudió a Washington para saludar al presidente y lo decían sus pancartas los decían sus mantas los decían sus expresiones de contento de felicidad lo decían las canciones mexicanas que que estuvieron cantando ahí afuera de la Casa Blanca hay aceptación de parte de los mexicanos de los compatriotas mexicanos que se encuentran en Estados Unidos entonces que es lo que dicen esta tercia de pelafustanes dicen lo siguiente amigos dicen todo el discurso de hoy de Donald Trump sobre las contribuciones de los hispanos a Estados Unidos tiene una sola intención su reelección porque con Trump todo es política y peor todavía política electoral eso lo entendía muy bien López Obrador señaló León Krause pues sí efectivamente pero Andrés Manuel llevaba una sola consigna y un solo propósito hablar única y exclusivamente de las situaciones que implican la operación del T-MEC y se extendió hasta lo que corresponde a la economía en ningún momento se habló de política que si bien es cierto el encuentro pudiera tener detrás una una sombra política bueno eso no se podría evitar pero durante la visita lo único que hizo Andrés Manuel fue precisamente poner en su lugar muy muy amablemente a Donald Trump pues sí eso es lo que nos dice precisamente León Krause que entendamos es uno de los de los enemigos más acérrimos que tiene la 4T que tiene la democracia y que tiene México desgraciadamente bien posicionados entre los ultraderecha y bueno pues es contra lo que tenemos que estar atentos luego dice por ahí fallaron los pronósticos no nos peleamos seguimos siendo amigos esta frase de Andrés Manuel López Obrador en la Casa Blanca resume su actitud en la reunión con el presidente estadounidense más anti-mexicano y anti-inmigrante de las últimas décadas aseveró Jorge Ramos por medio de sus redes sociales Jorge Ramos ustedes saben cada vez que viene a México desde ahora que está Andrés Manuel viene precisamente a aventar toritos a exigir a criticar de manera criticona porque nos trae los datos de los muertos en México pero no nos trae una una propuesta una sugerencia de lo que se pudiera hacer viene a tirar viene a criticar de manera criticona pero bueno pues así está la caballada y con esta tenemos que arar luego nos damos cuenta de que también la nunca bien ponderada o nunca mal ponderada Denis Dreser dice ¿quiénes ganan? Trump y AMLO por cómo capitalizarán políticamente este encuentro quienes pierden nuestros compatriotas en Estados Unidos inmigrantes deportados perseguidos empresarios mexicanos soñadores DACA y todos los demás a quienes Trump ha tratado como habitantes de una colonia añadió la politóloga Denis Dreser pues bien amigos no todo lo que dice Denis Dreser es mentira lo que es mentira es el sesgo lo que es mentira es el rumbo que quieren darle precisamente a sus palabras haciendo ver a Andrés Manuel López Obrador como como un este traicionero del país esto no es verdad repito sus palabras delante de Donald Trump pusieron en claro en transparencia lo que piensa Donald Trump de lo que ha venido diciendo perdón lo que piensa Andrés Manuel de lo que ha venido diciendo Donald Trump no en todo estamos de acuerdo pero tenemos que ser diplomáticos por eso decíamos que bueno que el presidente de México un político no un empresario un político con una trayectoria brillante dentro de la política se está enfrentando con uno de los gallos más fuertes del país y bueno vemos que con prudencia que con paciencia Andrés Manuel se ha venido ganando de alguna manera la amistad de Donald Trump no no somos ingenuos Donald Trump va a buscar como estos pelajustanes lo dicen va a buscar sacar raja sacar beneficio de todo esto ya lo veíamos antes de la ida veíamos precisamente que a Donald Trump le interesaba que estuviera Andrés Manuel López Obrador porque la posición que ha ganado a nivel mundial y a nivel latinoamericano Andrés Manuel López Obrador es una posición privilegiada que quería aprovechar Donald Trump lo sabemos lo sabemos también había que agradecer algunos gestos de amistad de buena voluntad que tuvo Donald Trump para con México al enviar camas ventiladores que habían venido haciendo falta para atacar la pandemia es decir bueno tampoco estamos en posición de llegar a Estados Unidos con un fusil y tratar de exigirle que cambie su manera de ser su manera de pensar eso eso ya no lo va a cambiar nadie no estamos en posición de llegar como gallitos bravucones no estamos en esa posición tenemos que buscar que se nos respete tenemos que buscar que se respete la soberanía y la independencia de México pero estos tres tipos que aprovechan cualquier pichada para estarle tirando Andrés Manuel López Obrador y Tildarlo de Vendepatrias como son ellos porque los tres reciben recursos de Estados Unidos con dólares para buscar desestabilizar la administración de Andrés Manuel López Obrador pero se les olvida a estos mequetrefes que el pueblo de México apoya lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador porque jamás ningún presidente había hecho lo que está haciendo Andrés Manuel voltear a ver a los más pobres ayudar a los alumnos a través de apoyo en las escuelas a través de apoyos directos a los propios alumnos sobre todo los más pobres ayudar a los viejos ayudar a los incapacitados ayudar a muchísima gente que no se veía en el mapa hoy tiene el apoyo el sustento la firma firme convicción del pueblo de que lo que está haciendo está bien hecho amigos vamos a darle seguimiento a estos pseudo intelectuales pseudo politólogos antidemocráticos y y buscar la manera amigos de que no se salgan con la suya al tratar de imponer nuevamente el neoliberalismo esto que no nos asuste esto que no nos espante esto va a seguir sucediendo pero vamos a estar saliendo no se les olvide que el mejor contrapeso para todos los medios de comunicación reporteros escritores columnistas y demás se encuentra en las redes sociales por eso también nosotros necesitamos de su apoyo y su comprensión yo quiero agradecerles nuevamente todo su apoyo al suscribirse en mi canal que me están haciendo crecer que me están haciendo llegar a más gente que me están permitiendo invertir más tiempo con ustedes amigos muchísimas gracias síganme apoyando síganme mandando sus comentarios aquí los atendemos y yo les deseo un excelente día nos vemos en la próxima noticia hasta luego amigos abone ol abone ol Gracias.